Mira, hay uno de digital en el circo, güey. A ver. A ver si está chido. A ver si está chido, mien. Este video es una parodia de una parodia. Ay, se ve mejor la Pony, eh. Se ve mejor que en la pinche caricatura, güey. La verdad, mil veces mejor, man. Pony, ¿qué te sientes? ¡Abstracta! ¡Ay, qué rico, Pony! Uy, no sé por qué me acordé de mi tío, ¿verdad? No sé por qué me están dando unos pinches flashbacks acá. Déjalo salir. ¡Mi parocha! ¿Qué dijo? No mames, qué pedo, güey. ¿Qué es eso, güey? No, 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 no. ¿Cómo gritan? ¡Ay, mi parocha! ¡Ay, que me agarra el chito! ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo gritan? ¿Qué pedo, güey? No, 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 no. Ay, qué pedo. ¿Spawn me en la vida real? Oh, Spawn me live action, güey. Así es, Spawn me en la vida real. Nos salvaste a todos, Spawn me. ¡Gatumado! ¡Ay, me voy a comer un pene! ¡Mija! ¡Ay, cabrón! Está más cagado que el vídeo del Memo, el Flopixt. Está más cagado que... Like y hacemos la boda de Digital Circus en la vida real en VRChat también. La boda de Spawn me. Acá está, güey. Yo-Yo Siwa, Karma, Fandom Español Latino. A ver. A ver. A ver si sí muy chingón. Este vídeo es una parodia de una parodia. Muy bien, chicos. Hoy tendremos la oportunidad de convivir con una Yo-Yo Siwa adulta. Y tenemos algunas cuantas reglas. De acuerdo? Si Yo-Yo los toca o se les acerca y se acuesta en su regazo, eso está muy bien. Pero recuerden, no la toquen. Especialmente, recuerden no alimentar a Yo-Yo Siwa. Y además, no tomen fotos con Flash. De acuerdo? Bien. Ya todo explicado, con ustedes aquí está Yo-Yo Siwa. Hola a todos. Gracias por venir. Que pela. Tu cabezou, está leí. No mal. Mira, Michelle. Este es Yo-Yo Siwa de Reinte. Oi. Tô chiquitando. Si, le gusta cantar y bailar y ser ella misma. Muy bien, Yo-Yo. Te gustaría bailar para nosotros? Vamos. Toma, Yo-Yo, vamos. Baila un poquito. Muy bien, chicos. Vamos, agarren un pequeño estimulante a Yo-Yo. Ahora, Yo-Yo, ¿te gustaría cantar un poquito para nosotros? Como una perra. Ahora estoy. Si, ahí cuando pensabas que no podía coger. Pues ahora puedo, pues perra yo soy. Me encantan los nepes. ¡Oh, qué rico! ¿Qué? Ay, me identifiqué. Es normal que me hayan identificado con la canción que acabas de cantar. Yo-Yo sigo adulta. ¡Oh, eso fue muy bueno, Yo-Yo. Muy bien. Ah, quieres una buena chica. Quieres una buena chica. Ahora, Yo-Yo va a pasar por todo el salón y va a elegir a alguien para tomarse una selfie. Muy bien, vamos, Yo-Yo. ¡Oh, mi Dios! ¡Está caminando frente a mí! ¡Yo-Yo! ¡Yo-Yo, ven aquí! ¡Quiero una selfie contigo, por favor! Mira, cariño. Creo que le estás agradando. Mira. Es como una Yoshiwa chiquita esa. No, 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 no. ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, yo-yo! ¡Levantate! ¡Deja, señorita! ¡Pare! ¡Twerk! ¡Como una perra! ¡Mejor que nunca he estado! ¡Qué rico! ¡Hectarias! ¡Tenempes para mí! ¡Oh, la verdad! ¡Qué pido, güey! ¡Oh! 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 ¡Qué pido, güey! ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? ¿Hace rato estaba bailando la Yoshiwa, güey? ¡Oh, la virga, güey! ¡Oh! ¿Qué te haces sentir de que Yoshiwa siga en exhibiciones zoológicos, en mostrar al público, incluso después de tu ataque? es como la historia de una historia de la señora que le atacó un un changuito y la dejo así la cara de la cara el changuito el chimpas y si no está bien para señor chimpancé no mames hasta la misma sí sí chimpancé a ver hoy no está bien frío y literal si es así literal pues si es así es ella wey literal no manches mano por ti me da miedo los chimpancés desde que yo hice historia me da un chingo de miedo los changos pero los grandotes lo digo que un chiquito grandote ya no siento enojada pero también siento pena por esto es un animal poco comprendido imagínate estando atrapada toda tu vida sentirte como un prisionero como alguien que no conoce la libertad muchas gracias a los miembros del canal hay que fuerte buena y yo soy igual a mí que había más a ver me gustó siento que es muy realista con ellos igual siento que me retracta muy bien lo que es mi vida púntimo que merecen el de la taylor swift este vídeo es una parodia de una parodia hashtag swifty hashtag new era hashtag taylor y nada puede alegrar más este domingo que la presencia de taylor swift apoyando a su pareja en el juego más importante de su vida vaya que me excita papu voy a romper con taylor swift espera vas a romper con taylor swift ah por dios nooo no wey literal son las swifties wey no mames me ven igual wey yo pienso en una swiftie y me la imagino asi wey eso es lo que dije yo no dije eso oye perra este m***o va a romper con la perra ay va a romper con la perra amiga ay que rico wey no wey son las swifties literal son las swifties susucrosos ¡Taylor Sweet! ¡Me ve! ¡Me excita! ¡Me va a romper con Taylor Sweet! ¡Ay, carajo! ¡Taylor Sweet va a romper contigo, perra! ¡Vamos a apunarlo! ¡Vamos a apunarlo, DC! ¡Quítenme sus manos de mí! ¡Ayuda! ¡Suéltanme, carajo! ¿Por qué quieres dejarme? Estabas llorando, güey, como en el video de la niña. El video de la niña en el cine llorando, güey. Y luego me dijo, güey, que yo era el problema. Yo pensé que yo era el problema y fui a hablar con su mamá. Estaban llorando todas las niñas en el cine. Estabas... ¡Nada, amiga! Güey, ¿y tal es esa escena? ¿Y tal es esa escena esto, güey? ¡Ayuda! ¡Suéltanme, carajo! Es esa escena, güey. Es esa escena, ¿ves? ¿Por qué quieres dejarme? Nena, no es lo que dije. ¡Me malinterpretaste! ¡Mentiroso! 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 ¡Mentiroso de mierda! ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! Le va a hacer una canción. ¿Tú sabes que nunca diría algo así? ¡Yo te amo mucho, querida! ¡Vamos! ¿Por qué tienes que mentirme? ¡Yo te amo! ¡Y tú quieres romper conmigo! ¿Por qué no me amas, papu? ¡Papu! 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 Des peurantaros de misterio intense! ¡Papu! ¿Vas? ¡Papu! 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 No le hago amo. Do you like. v comprende. Lo siento nena, pero rompo contigo Lo siento Taylor, perdoname Taylor, no quería decir algo así Taylor, perdoname Y así Taylor Sweet nos mostró su nueva canción después de haberle robado el alma ahora a su nuevo ex novio Oye, las Swifties están... están muy bien Las Swifties están muy bien ¿Quién es el canal original? Yo sigo animación ¿Quién es el canal original? Con KS de Amexa Mira, güey ¿Quién es el canal original? ¿Por qué tanto sube ese canal? Mira, lo último que sube fue ese es el de la YoYo Es que como que sube mucho de gringos, güey Como que sube mucho meme gringo Porque yo no sé quién es Chick-fil-South Ni Fat Charming a Streamer ¿Sabes? A ver si lo habrá subido ese güey A ver, vamos a ver ¿De el streamer gordo? A ver, güey ¿Qué oferece? Exito que me voy a identificar A ver, por favor, dime Por favor, Mitilin Por favor, Mitilin Dime que se dice Ay Dime, Mitilin, que se dice Ay, no, no subió Ah, no, sí, aquí está A ver Yo quiero ver esto Este vídeo es una parodia de una parodia Yo Yo, yo, güey, soy yo, güey ¿Qué está haciendo Floppy? Ya estoy así, güey Estás baneado, cabrón ¿Qué porongas, Carlos Dac? ¡Saquen a ese tipo de aquí! Mira tú, güey ¿Qué está baneado, maricón? Tú, ahí está Ahí está la La Ileana aquí chateando ahí Jajajaja, tú Jajaja Es que así, güey, chateando Así están, güey, así No, mano, güey No, bro, bro Así, güey, no, mimes Ahí está, güey No, manches, güey No, 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 no Mamá, mamá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, tío? El teléfono está muy pesado ¿Qué pido? Yo te ayudo, yo te ayudo Noticias internacionales El estado de Arizona Se está consumiendo así mismo Nadie sabe cómo está pasando esto Y ya hay cientos de daños Y miles de muertos Millones de muertos ¿Qué pido? ¿Acaso algún mod está viendo a este pendejo? Muy bien, amigo Estás baneado ¿Qué pido, mané? Estoy reportando desde Tokio Que no puede ser lo que estamos viendo Parece que todo se está yendo A la quinta poruca No puedo creer Esto es peor que cocina, amigo Ahora ¿Qué pido le ponían? This chat is proof of death Internet cargo No sé qué Godzilla Fat, 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 fat King Kong ¿Qué pido de los comentarios, güey? Eres tan gordo Que si sigues creciendo Vas a destruir a la humanidad ¿De cuánto aquí sería Paquito? ¿Cómo la conocemos? Sí, como sea ¡Baneado, perra! Hoy ¿Llamaron al ejército? Vamos, viejo No mames ¡Baneado, perra! Según nuestros cálculos Si sigue creciendo No solamente Destruirá al planeta Y a la humanidad con él Sino que creará una reacción Como un agujero negro Y destruirá Toda la galaxia ¡Oh! ¿Qué pido, mano? Sí, bro Me voy a cargar todo el maldito planeta Porque ustedes son unos malditos haters Los voy a banear ¡Baneados! ¡Están baneados! Es nuestra culpa Nosotros lo provocamos ¡Qué digo! Es tu culpa Paquito, no digas eso ¡No lo digas! ¡Hicimos esto, mamá! ¡Hicimos esto! No, güey ¡No, güey! ¡Valió madres, madre! ¡No, güey! ¡Baneados! Mi pedo Mucha... Está bien tuyo, güey Está bien tuyo, güey Está bien tuyo, güey Pero digo que eso Como que son muchos memes ¡Goodbye for now! Ah, creo que es el que hace eso a taylor swift pokemon mcdonald's con tervanos que es con terván obús of drake congre congregants van tiktok es me ha comido charlie y sepa la chingada y sepa la chingada que es como esto elon musk no me va a singa ay no pero ya me voy a ir los veo ma mañana we